Muy buenos días, doctora Julia Miranda, directora nacional de Parques. ¿Cómo va el cierre del Parque Tairona? ¿Cómo vamos funcionando con eso? Al final, ¿qué se está avanzando en el mismo? Estamos muy contentos y muy agradecidos con la ciudadanía de la región, con las autoridades, con la policía, con el ejército, con la Armada Nacional, porque va avanzando muy bien el cierre del Tairona. Las imágenes que nos muestran las zonas que antes han estado siempre llenas de visitantes, totalmente desocupadas, en un proceso de limpieza, de recuperación, de esperar a que haya unos mejores índices de agua dentro del área para que se recupere la fauna, para que se recupere el mar, para que se recupere la flora. Queremos agradecer a los operadores turísticos también y, como digo, a la ciudadanía en general que ha aceptado y ha entendido las razones técnicas que llevaron a Parques Nacionales a aceptar de muy buena manera la solicitud de los cuatro pueblos indígenas. Ellos nos hicieron caer en la cuenta de que había que hacer un pare, que había que cerrar el parque para poder permitir la recuperación del ecosistema dado el terrible verano que se estaba viviendo y el impacto que causan los visitantes. Estuvimos totalmente de acuerdo con los pueblos indígenas y por eso diseñamos una estrategia junto con las autoridades públicas, las autoridades regionales del municipio, de la fuerza pública, de los operadores y pudimos lograr con la aceptación de la gente también el cierre del parque. ¿Cómo va lo de la concesión? ¿Cuál es la verdad que hay en el trámite de la concesión, las consultas previas y la licitación que se viene? Bueno, la realidad es muy clara. El contrato de concesión estaba por 10 años y finalizó en el mes pasado. Nosotros estamos en un proceso de trabajo con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque queremos impulsar el ecoturismo en el Parque Tayrona como en otros 10 parques nacionales. Entonces se van a estructurar unas nuevas licitaciones que nos van a permitir mejorar la infraestructura existente dentro de los parques y incluso hacer nueva infraestructura en las zonas aledañas a los parques nacionales. Mientras dura la estructuración, que nosotros calculamos que será unos meses, unos ocho meses, el operador actual va a prestar el servicio para que el parque no se cierre durante este tiempo. El parque ahora estará cerrado durante un mes para este proceso de recuperación, pero posteriormente y para la temporada alta se abrirá nuevamente. Ya tenemos una extensión breve del contrato actualmente existente para que no haya un cese de actividades y de la operación mientras se estructura, se abre la licitación y se adjudica el contrato, el contrato nuevo. De tal manera que en ese momento el operador actual entrega el parque a quien haya ganado la licitación pública para continuar dando un servicio ecoturístico en el Parque Tayrona. ¿Ese corto tiempo es de más o menos cuánto está calculado? Nosotros debemos ahora contratar los estructuradores, todo está listo para hacer el contrato, es una oferta pública que se hace a través de FONADE y luego abrir el proceso de licitación. A nosotros nos dicen que ese proceso, si cumplimos todos los plazos, puede durar entre 8 y 10 meses. Podemos extenderlo quizá a un año para estar seguros de que el proceso de licitación se lleva a cabo completamente, se adjudica un nuevo contrato y el actual operador hace entrega del contrato a quien se ha ganado la licitación. Muchísimas gracias, doctora Miranda. Muchas gracias.